¡Carnavalera, caramera y taquillera! ¡Gigante! ¡Espectacular! ¡Feliz aniversario! ¡Lucrecia Guamán, la carnavalera del sur! ¡Domingo 24 de marzo! ¡Somos Cusco! ¡Somos Perú! ¡Somos Chauca, espalda metro, San Juan del Uricancho! En escena, Florcita de Salcantay, Gabino de los Santos, Rosita de Ovas, Vilma Melo, Solterita de Canas, Marco Antonio Guamán Apaza, Alberto Vega, Sandy Surca, Sonia La Morosa, Mario Quispe, Jack Pinita de Payasca, Tigre Canchino. ¡Platos típicos! ¡Sopa de Chairo! ¡Rocoto relleno! ¡Chicharrón! ¡Padrino, sorpresas, regalos! ¡Domingo 24 de marzo! ¡Con Lucrecia Guamán, en el Somos Chauca!